muy buenas soy los dameron y hoy os traigo la recomendación barra reseña del videojuego metro exodus porque he querido traer esta recomendación al canal pues básicamente he querido traer esta recomendación al canal porque es un juego que me ha sorprendido mucho para bien sobre todo porque entra dentro de un género de un estilo de videojuego al que yo no suelo hacerle mucho caso o no estoy normalmente no es de mi agrado en contra de lo que dicen mucha gente para mí es importante o yo sí que busco una buena historia en un videojuego y yo creo que este juego consigue llevarte sumergirte de una manera muy buena en una historia que nos quiere contar es un juego que está que sale de una novela que se llama metro 2035 y bueno el juego pasa a relatar una historia en la que en la que ha habido una guerra nuclear súper apocalíptica que ha acabado prácticamente con toda la humanidad y que los pocos supervivientes que hay se ven obligados a vivir y a generar como una especie de de un mundo subterráneo en lo que es los metros ahora los túneles de los metros es como es un reducto donde no hay radiación y donde han podido sobrevivir a las mutaciones ya toda lo que es ese apocalipsis nuclear que ha ocurrido en la superficie la historia se basa básicamente en moscú rusia y bueno el protagonista artión curiosamente el juego trata muy bien de sumergir de la historia en primera persona como artión porque aunque lo vamos a escuchar en voz en off cuando narra la historia al principio del juego o cuando entre capítulo y capítulo nos va a ir hablando cuando estemos jugando nunca va a hablar los personajes se van a dirigir a ti pero no cuando estás manejando al personaje principal acción no va a contestar entonces claro eso te hace como que te lo están preguntando directamente rompe un poquito esa cuarta pared de lo que es el juego con la persona que lo está jugando yo no sé si han pretendido hacer un juego muy cinematográfico o no no creo que lo sea es un shooter en primera persona con toques de supervivencia una especie de mundo abierto no tan abierto como parece un poquito más lineal pero sí que te da posibilidad de exploración y tal pero sobre todo y yo lo que voy a recalcar mucho es la historia tienes la posibilidad de si no eres muy lucho en este tipo de juegos como en mi caso porque yo la verdad que me gusta hay mucho a los videojuegos pero mi género predilecto es más los juegos tipo aventura de acción arcade y retro y algunos de carreras y tal no pero básicamente a mí me gustan los juegos tipo uncharted de las sofás y juegos en los que te están contando la historia en los que te hacen sentir parte de esa historia no es como vivir un poquito una película aparte de pues de los juegos divertidos de toda la vida pero sí que es cierto que a mí este estilo de juegos pues me encanta y y claro y yo aunque había oído hablar muy bien de este juego pues y cuando se presentó en su día en el e3 y tal pues tuvo cierta connotación pues no no le he seguido mucho la pista y hace poco bueno hace ya unos dos o tres meses no sé cuánto hace ya pues con esto de con todo lo que ha ocurrido últimamente voy un poco desnortado con el tiempo me hice con un pc gaming que me hice yo por piezas y tal entonces este juego siempre lo han recomendado mucho para digamos como test técnico para un buen pc no es uno es un es un juego que lleva al límite las facultades técnicas de un pc y si tienes un buen pc que tiene unos buenos componentes pues vas a poder disfrutarlo en la verdad que vas a poder sacarle partido a esa calidad gráfica este juego usa la tecnología ray tracing vale de las nuevas gráficas rtx de nvidia y bueno y como en mi caso yo estoy jugando actualmente con una 2070 msi geforce y bueno y la verdad es que el juego va a las mil maravillas y básicamente por eso me hice con él no para poderlo para poder bueno vi una oferta y dije va ahora sí voy a cogerlo y voy a jugarlo un poquito y así veo realmente es lo que puede hacer mi pc y mi sorpresa fue pues esa que la historia pues me ha sumergido y como ya he dicho tiene la posibilidad de vivir la historia pero sin necesidad de si no va si eres una persona que que los juegos de este estilo sean mucho lo tuyo hay una opción que podemos seleccionar que es modo historia en la que la dificultad baja considerablemente y para que podamos disfrutar del viaje del videojuego y bueno vamos a pasar básicamente a lo que es un poquito la hipnosis no pues eso ha habido el principio del juego que aunque no lo he conseguido salvar a una capturar una gran calidad no sé por qué la intro no se ve tan bien como el resto del juego pues ponemos la intro ponemos la intro del juego y veis veis como el personaje nos explica un poquito qué es lo que ha pasado a un recuerdo la vida antes de la guerra recuerdo que solíamos ser diferentes que vivíamos arriba en la superficie éramos los dueños del mundo entero levantamos gigantescas ciudades de cristal y acero cruzamos todos los océanos y conquistamos los cielos éramos siete mil millones de personas no nacimos para vivir en los túneles yo nací para respirar el aire fresco y no lo he olvidado no 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 La última guerra provocó 7.000 millones de muertos. Con la superficie envenenada, calcinada y poblada de monstruos, solo 50.000 personas lograron sobrevivir bajo tierra. Algún día, tal vez la radiación de la superficie remita y nuestros nietos o sus nietos puedan regresar ahí arriba. Al menos eso creen mis camaradas de la orden. Estábamos condenados desde el principio, pero a nosotros, los humanos, no se nos da bien rendirnos. Intentamos salir adelante con lo poco que teníamos. Nos agrupamos y nos pusimos manos a la obra para hacer del metro nuestro nuevo hogar. Después de todo, podría ser el único lugar de la Tierra que les quede a los humanos. Durante un tiempo estuvimos seguros de que lo lograríamos. Lamentablemente, la guerra no había conseguido que olvidáramos nuestros malos hábitos. La corrupción se instauró en la relativa seguridad de los túneles. Y cuando el peligro llegó desde la superficie, solo unos pocos de nosotros le hicimos frente, mientras las bajas aumentaban día tras día. Pero recuerdo que nacimos para tener una vida mejor. Y me niego a aceptar que mi destino sea envejecer y morir bajo tierra. No me importa lo que piensen de mí. Si aún queda algún pequeño vestigio del viejo mundo ahí fuera, he de encontrarlo. Si tengo que escoger entre una larga y triste existencia y un solo instante de esperanza, elijo lo último. Debo encontrar esa señal. Bueno, pues una vez vista la intro, lo que quería decir es esto, ¿no? Pues Artyom, que es el personaje principal, que es una especie de soldado de élite de la orden espartana, ¿vale? Que es una especie de esto, de una facción que se dedica a proteger la zona y evitar de que los mutantes que hay en la superficie por esta especie de guerra nuclear que ha ocurrido, que ha devastado a toda la humanidad, pues no penetren, ¿no? Y entonces el juego te va a ir enseñando como el peligro de ir por ciertos lugares y lo que te puedes llegar a encontrar, ¿no? Con ciertas sorpresas. Y bueno, pues este personaje resulta que tiene como la obsesión de que no están solos, de que como que no es verdad, que hay algo ahí fuera, que aunque ellos les han dicho que no existe nadie más que ellos, que ellos son los únicos supervivientes de toda la humanidad que están ahí en el metro de Moscú, escondidos y tal, que no haga, que no busque, que tal. Pero él, por casualidad, se ve que lleva una radio consigo, una especie de emisora, y en un momento le pareció escuchar algo. Se obsesiona con eso, se obsesiona con eso y en contra de las indicaciones de su comandante, o bueno, más bien coronel, que es el jefe de, digamos, de este escuadrón, el coronel Miller, que casualmente es su suegro, de su mujer Ana, que va a ser también la que le va a acompañar en esta aventura, porque aunque no lo acaba de creer, digamos que lo apoya, pues él va a seguir haciendo pequeñas incursiones ocultas a la superficie para buscar lo que él llama, que él quiere convencer a todos, a su escuadrón, a toda la gente con la que convive, de que sí, que no están solos, que aparte de seres extraños y monstruos de la superficie, afectados por la radiación y la mutación, etcétera, que no, que no están solos y que hay otros sitios mejores y que él no quiere quedarse con eso y decir, no, yo no me voy a quedar aquí, yo no he vivido, yo no, o sea, yo no, yo, mi meta en la vida no es acabar aquí abajo, yo quiero encontrar qué es lo que me voy a encontrar ahí fuera, ¿no? quiero buscar y estoy convencido de que no estamos solos y bueno, la historia pues empieza así, luego iremos descubriendo que efectivamente sus sospechas se van haciendo realidad y como en todas las historias apocalípticas, en todas las historias apocalípticas, curiosamente al final tienes más que temer de los propios humanos que de esos seres mutantes que te puedas llegar a encontrar porque a veces los propios humanos siempre son más peligrosos, sobre todo en estas situaciones tan extremas y acabarán cogiendo una locomotora que le llamarán la Aurora, donde convenciendo a sus compañeros con unas pruebas evidentes de que parece ser que no están solos, de que hay algo más y que hay lugares incluso mejores y tal y un coronel Miller que parece que que no dice toda la verdad y que sabe más de lo que dice y que está ocultando algo irán descubriendo pues pues eso lugares nuevos y entonces pues la locomotora bueno, el tren este se convertirá en como la el centro de operaciones de esa de esa incursión que van a hacer que van a hacer ahí a explorar ese mundo apocalíptico y a ver que se van encontrando junto con el coronel Miller su mujer Ana y este escuadrón que le acompañan y que son fieles a él y bueno, nos iremos encontrando pues cosas muy curiosas y nada y poco más decir que este juego aparte de la potencia gráfica quería hacer bueno, hacer un pequeño una curiosidad que me he encontrado con este juego porque yo esto no lo sabía yo cuando me hice el PC Gaming este que me he hecho bueno, me lo hice con lucecitas RGB porque me hacía gracia que lo haces pues bueno, ahora está de moda un poco porque tengan luces personalizables y tal y todo lo que lleva me he puesto componentes CoreSight RGB pues memorias ventiladores y tal que como bien sabéis o si no lo sabéis funcionan hay un programa de control que se llama bueno, el IQ este que puede sincronizar digamos los colores y personalizártelo y todos los componentes que vayas comprando compatibles los puedes ir personalizando con este con este programa pues este juego es compatible con esta tecnología y genera un efecto ambilay que se sincroniza con el juego y si juegas completamente con la luz apagada pues el PC veremos como se va iluminando de rojo si nos disparan y nos hacen daño si nos irradia si pasas por una zona donde radiación se pone como naranja si estamos en la nieve se pone blanco si estamos en el agua se pone azul genera como una especie de ambilay como hacen las televisiones Philips que creo que si tienes una OLED Philips con ambilay ya sería la combinación perfecta pero si que genera una inmersión bastante buena y te hace pues eso dejarte llevar y aparte pues descubres algo nuevo tecnología IQ que yo sinceramente no sabía que se podía que podía funcionar de esta manera yo la vea como un mero programa de gestión de colorines de los componentes RGB y no pues los juegos que sean compatibles con esta tecnología pues que era una especie de ambilay que te hacen pues bueno te hacen como no sé crean un ambiente la ambientación del juego es muy buena y la historia como he dicho si no te apetece jugarla más allá de o sea no quieres complicarte la vida lo puedes jugar y en modo historia que baja bastante la dificultad y te vas a poder dejar llevar por por bueno pues por todo lo que pasa no quiero hacer más spoilers ni quiero contar más voy a poner el trailer que el trailer creo que cuenta un poquito más de la cuenta pero bueno el trailer ya demuestra bastante la facultad de experimentos así que nada acabamos y nos despedimos con el trailer del juego y espero que os haya gustado esta recomendación y bueno y aunque a lo mejor quien no creo que nadie busque información de este juego los que lo conocen y los que le interesan porque realmente ya sabrán como es pero a los que a lo mejor o no habían escuchado hablar mucho de él o no habían hecho mucho caso porque no es el estilo de juego a los que ellos suelen jugar lo recomiendo que le deis una oportunidad porque para los que nos gustan para los que no nos gustan este estilo de juego ya veis como como os va os va a gustar os va a gustar más de lo que pensáis y nada pues eso nos despedimos con el con el trailer del juego y hasta la próxima un saludo Peggy 18 y de los cielos cayeron misiles y la tierra se volvió cenizas y los mares hirvieron y las personas se volvieron sombras pues no temamos a los herejes que aguardan a nuestras puertas aún con su corcel de hierro ante nosotros apestando a grasa de máquina y con su luz herética recordad todo el país ha quedado destruido u ocupado hasta quienes hablan nuestro idioma pueden ser enemigos por convencimiento o miedo no flaquearemos fortalezcámonos ante ellos porque este es nuestro momento de gloria amén vámonos Artyom ¡Gracias! ¿Quieren sangre? ¡Pues la tendrán! Cruzaremos digan lo que digan esos fanáticos me rindo y si los herejes vienen a por nosotros nos mantendremos firmes me habéis cogido malditos herejes Artyom salta ¡Gracias!